El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será la Secretaría de Gobernación la encargada de entregar los recursos económicos de manera directa a las mujeres víctimas de violencia. La justicia de Canadá autorizó iniciar el proceso de extradición de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, a Estados Unidos, donde está acusada de violar las sanciones impuestas a Irán. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que la responsabilidad del Estado es garantizar el derecho a la información al abrir los archivos del CISEN, pero que corresponde al público en general y a los investigadores presentar las denuncias pertinentes a partir de las pruebas. El Comité de la Semana Mundial del Espacio reconoció a México por sus actividades de divulgación para atraer a jóvenes a la ciencia y tecnología espacial, lo cual lo colocó en tercer lugar entre países como India, Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido, destacó la Agencia Espacial Mexicana. Los clavadistas mexicanos Rommel Pacheco y Jairo Campo obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros, en lo que fue la primera estación de las paradas de la Serie Mundial de Clavados. El grupo de K-Pop Super Junior lanzó el videoclip de Ahora te puedes marchar, cover de la exitosa canción de Luis Miguel y el cual se desprende del álbum más reciente de la banda surcoreana One More Time. Como parte de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconocidas escritoras ofrecerán una charla sobre el panorama de la literatura mexicana desde su perspectiva en el Palacio de Bellas Artes el próximo 5 de marzo. Notimex, comunicación global.